Bueno, así que continuamos en OKF, señores, el día de hoy vamos a conocer hasta el último detalle de esta franquicia nacida acá en nuestra ciudad de Juticalpa, así que por eso hoy Ana Guevara está en nuestro segmento, lo mejor de mi tierra y qué mejor que este segmento que se llama Orgullo Olanchano. Hoy sí vamos a intimidar y vamos a conocer cómo nació esta franquicia, porque creo que es de las primeras franquicias nacidas acá en la ciudad de Juticalpa, pero qué mejor que sea ella que nos cuente toda la historia y veamos qué es lo que pasa. Bienvenida. Gracias, gracias por la oportunidad que me han dado en este momento para poderles contar acerca de qué es Ocrepe, cómo nació, de dónde viene. Pues Carolina, se sabe que yo he vivido, viví mucho tiempo acá en Juticalpa, nunca hubo un lugar donde yo dijera puedo ir a tomar un café, puedo ir a leer un libro, puedo ir a comerme una crepa, incluso mucha gente dice todavía que es una crepa. Hemos traído la innovación a Juticalpa, yo creo en Juticalpa, creo en los olanchanos, creo mucho en los olanchanos y es por eso que decidí traerlo acá, ¿verdad? Nació de una lluvia y de ideas que tuve, yo dije, quiero llevar algo a mi pueblo, quiero llevar algo nuevo a Juticalpa, ¿qué puedo llevar? ¿qué no hay? Hay carne asada, hay frijoles, hay anafre, hay pinchos, pero ¿qué no había? Entonces yo dije, ok, entonces vamos a llevar crepas, crepas, waffles, smoothies, café. Esa es la variedad que nosotros tenemos. Si usted ha venido a Crepe, usted sabe lo que ofrecemos, somos un concepto totalmente diferente, como usted lo ha dicho. Por eso ofrecemos un ambiente totalmente diferente también. Con tan solo 24 años, Ana Guevara piensa primero en su mente, como dice ella en esta idea, y después la materializa. Y hoy por hoy, esta franquicia, señores, se está expandiendo rápidamente y muy pronto estará en Catacamas, me dices, Ana. Sí, Carolina, nosotros empezamos frente a Uniplaza, que ahí fue el primer local. Luego, pues aventuramos y nos venimos acá para Amor Premier. Ambos han sido un éxito, la gente ha tenido una buena aceptación, hemos sentido el cariño de los olanchanos. A pesar de que es algo que no había en la ciudad, que no había en Olancho, porque somos la primera crepería en el departamento de Olancho. No solo en Juticalpa, sino en el departamento de Olancho. Bueno, pues le ha gustado mucho a los olanchanos, nos han demostrado su cariño, su apoyo. Bueno, soy una persona joven, como usted lo dijo, emprendedora, no es fácil. Pero realmente les puedo decir que he recibido mucho apoyo y actualmente estoy franquiciando ya. Me estoy dedicando ya también al rubro de la franquicia. Y pues este fue el caso de Catacamas. Nos estamos expandiendo y próximamente también vamos a aperturar un local allá. ¿En qué consiste? ¿Cómo fue realmente el montaje de Ocrepe? ¿Cuánto tiempo tomó esta idea? ¿Verdad? Que hoy por hoy ya está materializada y que está creciendo a pasos agitantados rápidamente. Bueno, contándoles un poquito, nosotros traemos gente, chefs internacionales, para poder capacitar a nuestro personal cómo hacer una crepa. Incluso nuestros colaboradores no sabían que era una crepa. Tuvimos que enseñarles desde cero cómo hacer la preparación, qué ingredientes se le ponían, porque también ellos estaban en la luna. ¿Cómo se hace eso? Entonces fue un proceso de unos aproximadamente seis meses. Bueno, así que seguimos disfrutando acá en Ocrepe y es que no tenemos nada que envidiarle a las grandes ciudades, ¿verdad, Ana? Yo me siento feliz en este lugar, me encanta. Y una pregunta que yo le quería hacer a Ana, y hasta ahorita se me viene a la mente, porque estamos hablando de varias cosas, ¿por qué eligieron este estilo vintage que a la gente le ha gustado tanto? Como te lo mencioné antes, Carolina, quería algo diferente. Queríamos algo diferente, un concepto diferente. Nosotros tenemos antigüedades, muchas antigüedades. Desde que nació el concepto de Ocrepe, me he vuelto, si se podría decir así, amante a las antigüedades. Ando cazando antigüedades. Veo un teléfono, veo una cámara, veo un televisor, veo lo que sea y yo me lo quiero traer para Ocrepe. Entonces nosotros dijimos que no hay en Olancho, vuelvo y repito, un lugar donde la gente se sienta fuera de aquí. Un rinconcito totalmente diferente, con cosas diferentes, con materiales diferentes. Con un concepto totalmente vintage, retro, un concepto industrial, con bloques, con colores, con maderas, con ladrillos, con grafitis. Eso es lo que nosotros queremos lograr, que la gente se lleve de acá. Un lugar totalmente diferente, donde se sientan completamente lejos de Jutical. Y es bueno, que interesante, ¿verdad? Y con tan solo 24 años de edad, imagínense ustedes, les invitamos en casa de cualquier lugar que nos estén viendo a que emprendan sus empresas. Olancho, yo lo repito, vale oro, pero nosotros somos los que tenemos que hacer que valga. Y qué bueno que ya hay personas, invitamos nuevamente, produzcan, pero sobre todo consuman lo nuestro y vénganse a Ocrepe. Ustedes quiero que aprecien las tomas para que vean lo que Ana nos está contando acerca del estilo vintage, ¿verdad? El estilo retro, que es algo que se ve mucho afuera del país, pero acá en Olancho no es común, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos sentirnos en un lugar diferente y que tengamos a alguien de Juticalpa, señores. A mí me llama la atención y yo estoy emocionada al contárselo a ustedes y también en nuestras redes sociales, de que incluso gente nos está visitando en este momento de diferentes lugares y dicen que bueno que viven a Juticalpa, hay cosas diferentes. Ya se cuenta con lugares para poder llevar a una visita. En este momento vamos, una de las chicas, nos va a enseñar cómo hacer una Nutella Crepe. Entonces, vamos a prepararnos, nosotros somos muy aseados, cuidamos mucho la salud de nuestros clientes. Entonces, en primer lugar, ponernos guantes, prepararnos con lo de la mezcla, en la crepera y a continuación vamos a ver el proceso. Bueno, y por mientras vemos el proceso también, Ana, cuéntanos el nombre Ocrepe también. ¿Cómo surge? Bueno, la verdad, yo andaba buscando un nombre no común tal vez, pero que incluyera lo que es una crepa para que la gente pudiera relacionar lo que nosotros vendemos con el logo, el nombre. Entonces, fue una, si se le puede decir, si una idea fugaz o crepe. Así quiero que se llame el restaurante. Sí, desde chiquita crecí rodeada de negocios, crecí rodeada de gente muy trabajadora. Mi madre fue, que en paz descanse, una mujer muy, muy trabajadora. Yo la miraba a las horas de la noche haciendo hamburguesas, haciendo comida para poder venderlas al día siguiente. Igual mi padre siempre lo vi trabajando. Entonces, quise seguir ese ejemplo. Quise también dar el ejemplo a muchos jóvenes que, como usted menciona, actualmente les da miedo o no saben qué hago. Ya me gradué, pero y las oportunidades y los trabajos, no tengo trabajo, entonces me dedico a cosas no productivas. Entonces, yo los motivo a que emprendan, no le tengan miedo al emprendedurismo. Así que vamos a continuar nosotros con la elaboración en este momento. Ya vamos a ver si nos detallan. Ok, ahorita vamos, pues llenamos la crepera de aceite, ¿verdad? Porque, para que se pueda esparcir. Vamos a hacer la tortilla de la crepa en este momento. Bueno, de hecho, Ana, ¿de dónde son originales las crepas? Son de Francia, sí, son de Francia, se pueden hacer dulces, saladas y realmente es una tortilla muy noble porque si usted le pone pollo, ella lo acepta. Si usted le pone fresa, si usted le pone chocolate, si le pone cebolla, chile, es algo totalmente adaptable que lo podemos combinar con lo que usted guste. Sí, y le ponemos banano. Es increíble la destreza que tienen ellos, ustedes pueden verla en pantalla, ¿verdad? De que ya están acoplados. Ya realmente la práctica es el maestro, al principio se hacía con un poco de miel, pero estos chicos ahora son pilas, pilas en lo que hacen, sí, expertos. Bueno, muy rico, muy delicioso, apetitoso, ¿verdad? Y consumir frutas es lo más sano hoy en día, ¿verdad? Se previenen tantas enfermedades y nos mantenemos saludables también con las frutas. ¡Gracias! 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 Bueno, así que para refrescarnos en este verano, Ocrepe también tiene sus bebidas heladas, ¿verdad? Así que si usted se quiere venir para acá, en este momento vamos a aprender a hacer un mocha helado con nuestro amigo... Jeffrey. Jeffrey, cuénteme, es algo muy refrescante, ¿en qué consiste el proceso de un mocha helado? Así es, un mocha helado es una combinación de un café granizado, va acompañado con lo que los ingredientes necesarios son el café, chocolate, galleta de chocolate y leche en polvo. Entonces ahora vamos a hacer la preparación para que vean cómo va acompañado. Bueno, así que nos vamos a refrescar en este verano, esta Semana Santa, con este mocha helado que se ve súper refrescante. Aquí solamente, señores, en Ocrepe, franquicia 100% justicalpense, apoyemos lo nuestro. Véngase con su familia porque solo nosotros podemos hacer grande en nuestro departamento. Nadie va a venir acá a hacernos grandes, nosotros mismos tenemos que consumir lo que producimos. La Semana Santa, hoy sábado, y disfrutando de este mocha helado en Ocrepe. Bueno, sumamente apetitoso y qué mejor este verano refrescarse con este mocha helado que es bueno. Bueno, vea, no vea, mejor vengase a Ocrepe. Así es, les invitamos a Ocrepe a disfrutar de un delicioso mocha helado. Bueno, así que continuamos. Hoy fin de semana, señores, en Ocrepe, franquicia 100% lanchana. El día de hoy acá, en este lugar tan acogedor que no me quiero ir. Bueno, así que seguimos acá, en este rinconcito tan acogedor. Y es que yo pregunto mucho, ¿verdad? Un poquito. Estamos acá intimidando, ¿verdad? Y seguimos. Y vean ustedes qué refrescante se ve esto. Los smoothies, lo que más me gusta, bueno, sé que el producto está delicioso, pero la presentación también es diferente. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Estos vasitos de vidrio, no sé si tienen algún nombre, Ana. Mason jars. Pues yo no sabía. Tienen algo llamativo en las personas que si usted se fija al momento de presentar el producto, no sé, en mi opinión es más fácil para agarrarlo. ¿Verdad? Si se fijan. Y esto lo pueden encontrar acá en Ocrepe. Vamos a hablar un poco acerca del eslogan, ya hablando un poco del marketing en sí. ¿Cuál es el eslogan de Ocrepe? El rinconcito diferente de Olancho. Muy, muy buen eslogan, el rinconcito diferente de Olancho, porque es así, es el rinconcito diferente de Olancho. Y es que de verdad que ha sido un gusto para nosotros, para Guayapetv, estar acá disfrutando. Y yo digo, deje de ver en casa, véngase, véngase en este mismo instante y disfrute de toda esta variedad, porque no solamente tienen crepas, tienen smoothies, tienen moca, tienen cafés, tienen crepas saladas, crepas dulces, waffles. Y la gente sigue, ¿verdad? Llegando a este lugar, vemos ahí que la gente viene y se siente súper bien, Ana. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más para la teleaudiencia de Guayapetv y también para las personas en las redes sociales, que hoy por hoy son muchas también. Sí, bueno, agradeciendo el espacio, ¿verdad? Y también invitándolos a todos ustedes a que nos visiten, que conozcan nuestros locales, conozcan todo lo diferente que tenemos para ustedes, nuestros platillos, smoothies, como Carolina lo mencionó. Igualmente, si ustedes quieren alguna reservación, quieren traer a aquella persona una cena romántica, nosotros le preparamos ese espacio con velas, con pétalos. Si usted quiere celebrar un cumpleaños, solo nos tiene que llamar, nuestros números están en nuestro Facebook. También los invito a darle like a la página de Facebook, de Instagram, a seguirnos. Y que tienen algún evento, escríbanos, llámenos, nosotros les reservamos su mesa, les decoramos para que vivan un momento muy diferente acá en Ocrepe. Igualmente, si tienen algún evento de 20, 30 personas, no se preocupen, nosotros los atendemos. Así es, por ahí mire que tienen una pequeña área, ¿verdad? En la parte de afuera, si la gente gusta estar afuera, ¿puede hacerlo? Claro, puede estar adentro o afuera, como gusten. Bueno, así que se van a sentir como en casa, en este lugar. La prioridad es tratarlo bien, consentirlo y qué mejor con estos espumis en este verano. Vamos a seguir disponiendo del verano 2018 en compañía, entonces, de lo mejor de mi tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Good night for body Take a chance Leave everything behind You coming